Salvamento Marítimo ha coordinado el rescate de dos náufragos que fueron avistados en el estrecho por un buque mercante y el ferry Avemar II. Hasta el lugar ha acudido la unidad luz de mar así como una embarcación auxiliar que se encontraba cerca del punto sobre el que se cursó la alerta. El rescate de los dos varones se ha llevado a cabo con éxito procediéndose a su traslado hasta Algeciras. El aviso se ha producido en torno a las ocho y media de la mañana cuando se comprobó la existencia de dos varones en el agua que aparentemente portaban chalecos salvavidas. De inmediato se activó el protocolo de rescate en el mar. El buque de Balearia detuvo su marcha para tener controlada la pareja de inmigrantes a la espera de la llegada de salvamento. El pasaje que se dirigía hacia Algeciras pudo ser testigo de estas labores de rescate, una de tantas que se llevan a cabo en el estrecho y que repuntan en verano. Los dos jóvenes se encuentran en buen estado de salud.